Con diversas actividades que les vinculan al campismo, festejaron la jornada en que fue creada esta red de instalaciones hace 41 años por Fidel. Cienfuegos, además de socializar las ofertas de las tres instalaciones ahora en funcionamiento, a la par desarrolla acciones que favorezcan un servicio de mayor calidad cuando está próxima la etapa veraniega. Nosotros tenemos hoy, operando la Villa Internacional Guajimico, la Villa Sin Cozúcar, el Campismo Playa del Inglés. No así nuestra instalación Campismo Agua porque se encuentra en un proceso inversionista. De cara al verano debemos estar dando noticias de su apertura y su remodelación completa. De hecho, ahí se está cometiendo el trabajo de una piscina moderna con muchas facilidades y comodidades nuevas para nuestros campistas y diferentes modalidades inclusive dentro de la instalación. Llámese habitaciones dobles o matrimoniales o que se pueden rentar para lunas de miel y demás, habitaciones de cuatro o seis personas y nuestra modalidad de casa de campaña que está siendo retomada desde nuestros inicios y bueno, paulatinamente estamos trabajando en incorporar muchas más capacidades en esta última modalidad. La Villa Internacional Guajimico que distingue por sus atractivos naturales y un centro de buceo referente en el mundo con 20 puntos de inmersión fue una de las propuestas en la reciente Feria de Turismo FICUBA 2022. Incorporar capital extranjero para continuar haciendo procesos inversionistas. Hoy ahí se trabaja en la continuidad de habitaciones que van a estar saliendo también de cara al verano, van a estar incorporándose nuevas habitaciones totalmente remodeladas, con mucho más confort de que hoy contamos, el muelle de la propia instalación que fue necesaria una reparación capital, se hizo, se restauró el restaurante y se incorporaron facilidades de comida, o sea, áreas nuevas para poder tener alimentación ligera como es el parado de carretera, se incorpora la hacienda La Vega también reparada que pertenece a la Villa Internacional, desde ella se pueden hacer cabalgatas, la caleta Castro y eso es un producto que gusta a la población Cienfuegos. Seguimos Naturalmente Juntos es el eslogan que en 2022 promociona la empresa de campismo a lo largo de la geografía nacional. Por su parte Cienfuegos desde las opciones que ofrece aquí dedica el verano a la familia luego de más de dos años de pandemia. Vamos a promover campismo en familia porque tenemos que pensar en nuestros abuelos que a veces acompañan a nuestros clientes porque no los podemos dejar en casa. Una vez que se aperturen las ventas hasta la próxima temporada, nosotros vamos a estar en los municipios de Cienfuegos haciendo las ventas desde las instalaciones que nuestra población más o menos ya domina. Así se proyecta el quehacer de los trabajadores de campismo en la provincia para hacer del centro sur de Cuba un destino atractivo a quienes desean compartir en familia y con amigos los encantos naturales de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.